Os hemos reunido para anunciaros un proyecto en el que ya llevamos muchos años hablando de hacerlo. Y bueno, el día ha llegado finalmente, que será el 10 de diciembre. Hemos organizado aquí, que será en el Centro Joven, una Masterclass de Jota Bailada. Bueno, pues hoy aquí en el Centro Joven hemos presentado una Masterclass de Jota Danzada, que será el día 10 de diciembre en horario de 4 a 6, de 4 a 45 para niños y niñas hasta 10 años y el siguiente turno será para mayores de 10 años. Lo hemos presentado con mucho cariño, se hará con colaboración de artistas de aquí, de Alcaniz, que es lo mejor que podemos hacer, ya que tenemos la mejor calidad. Y bueno, agradecer a José Antonio Pedros, que será el que realice la Masterclass, y a Isabel Rocatín, que colaborará con nosotros y hará también Jota Cantada. Agradecer al área de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Alcaniz, pues que haya pensado en esta propuesta, en hacer este tipo de eventos, que a veces vivimos en una tierra que se llama Aragón, tenemos una cultura entre la cual está nuestra Jota Aragonesa y no siempre se trabaja. O sea, todo queda en esos festivales que se contratan, que se hacen y que se actúan porque son fiestas del pueblo o porque son eventos un tanto ya muy importantes. Pues la gente tiene tiempo de apuntarse hasta el día anterior y es de carácter gratuito, o sea que todo el mundo es bienvenido. No solamente es de carácter gratuito, sino que hoy hemos anunciado que todos los participantes en esta actividad recibirán como sequio unas zapatillas de baturro o de baturra para que nada les impida ponerse a bailar aquí en el Centro Joven. Una de las cosas principales de esta Masterclass es que la gente joven, que es la gente que tiene que seguir, continuar, pues bueno, tenga un contacto con lo que es la Jota Aragonesa, que en definitiva es su Jota, es su cultura, que sepa lo que es, que puede divertirse bailando y que es importante que a lo mejor estas Navidades puedan bailar un villancico con una Jota en su casa divirtiéndose. Creo que es muy importante este tipo de eventos para el territorio porque esto es nuestra cultura, es una tradición folclórica que hay a lo largo de nuestra historia y que se retransmite de padres a hijos, de adultos a más pequeños. Tiene que continuar así, como explicaba Pedro, es un poco una rueda de prensa, últimamente la Jota está subiendo más encima del escenario y es importante que siga estando debajo del escenario. La infancia y la juventud son nuestro presente, son nuestro futuro y nosotros tenemos que cuidar nuestra cultura y esto, el folclórica es algo más que cultura, es algo que nos une y que nos identifica, es nuestra identidad de pueblo y estos niños y estas niñas de aquí de Alcaniz tienen que crecer con nuestra identidad de pueblo, que es la mejor, evidentemente. Hay que intentar que la gente, la gente de a pie, la gente del pueblo vuelva a ser y vuelva a hacer lo que hacía antiguamente, que la Jota era, pues bueno, me junto, tengo una boda o tengo una comunión y canto una Jota como hacía mi padre o como hacía mi abuelo, que no seamos simples espectadores para ver algo maravilloso que hacen unos artistas encima de un escenario que llevan muchas horas ensayando. Cuando, después de la hora de que no sea simplemente una realización de una clase y ya está, que el objetivo final es que se pueda juntar todo el mundo, por eso el llamamiento de que se vengan también madres, padres, abuelos, porque nuestra intención es acabar la Masterclass con un apoyo a la Jota unánime y con un baile todos en conjunto, apoyados también con la Jota cantada. Sería maravilloso que una mamá, en lugar de dejar aquí al niño o a la niña, pues quisiera también bailar con su niño y su niña al lado y aprender lo que va a aprender el niño o la niña, ¿no? En definitiva, esto tiene que ser algo en familia y algo que bueno que disfruten todos y que eso sería maravilloso y se va a permitir la entrada de todos aquellos inscritos que quieran venir con su mamá o con su papá o con su hermano mayor, que no hay ningún problema, lo importante, vuelvo a repetir una y mil veces, ¿no? Lo importante es cantar y bailar. También ratificaremos la propuesta a la candidatura como bien cultural y material de la ANESCO que ya realizamos en pleno en el Ayuntamiento de Alcaniza en el 2019. Para mí es muy importante como Delegación de Infancia y Juventud, que creo que somos el futuro de este folclore y de esta cultura, defender lo que es nuestro, que es nuestra Jota Aragonesa, y que el apoyo es incondicional y que haga un llamamiento a toda la ciudadanía a venir a apoyar nuestra cultura, que es nuestra identidad de pueblo.